¡Suscríbete al canal! 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 Hago los arrones, hago muñecas, hago floreros, hago platos, hago apliques, hago móviles. Y bueno, tengo mis familiares que trabajan aquí conmigo, también tratan de hacer esto y lo trabajan bien también. Y es muy bello que uno, lo que uno sabe, se lo puede enseñar a la boca. Me puede dar un curso, como no. Por mí muchas personas llegan aquí y quieren aprender. Yo les digo, vengan, vengan, aprendan. Ayer vinieron unos 30, 40 alumnos de la Universidad de Arzulia, estuvieron aquí ayer. Bueno, ya están aprendiendo, tienen regreso de nuevo a seguir porque muchos quieren aprender. Bueno, aquí estoy en Miraca. Un pueblo, bueno, sí nos visitan. Gente viene a visitarnos, turistas, nos compran. Gracias a Dios por eso, nos vienen a comprar. Y por lo menos los fines de semana, las fiestas, los carnavales, Semana Santa, vacaciones. Viene mucha gente. Y algunos ven y otros compran, pero sí nos visitan. Al menos saben dónde está el pueblito del artesanio. Bueno, estoy trabajando ahorita, haciendo unos focillos de una vajilla en carga. Y me alegro que ustedes hayan venido a, a pesar de que no están grabando, pero a hacernos pasar un buen rato porque... Todo no es trabajo. Y como yo no salgo, voy a salir en la televisión. Ella es mi hija, Janet. Ella se dedica a hacer cosas pequeñas. Bueno, mi nombre es Janet Margot Rendón Rodríguez. Tengo 46 años de edad y este mes cumplo los 47. La vida me proveyó de este empleo, que lo heredé de mi madre. Mi madre lo había heredado de su mamá y su mamá también lo había heredado de su mamá y su abuela. Así que esto es hereditario por generación. Y al comienzo de mi día yo peleaba con mi abuela porque le agarraba el barro. No me bota el barro. Pero yo le agarraba el barro para sacar figuras. Me gusta hacer mucho la figura humana. Bueno, aquí te estoy sacando a un niño. Esto es algo que no sé. Uno se inspira en el ser humano, en lo hermoso que somos. Entonces uno comienza a plasmar y la arcilla es tan generosa que uno puede ser de todo con ella. Y como nosotros yo creo que venimos de ella, bueno, ella será por eso que se hace mi cómplice. Me gusta mucho sacar las muñecas en la expresión de trabajo. Mi primera muñeca la llamo la cargadora de agua. Cuando entré en conciencia, porque unos niños andan para arriba y para abajo con los padres. Pero ella cuando entra en conciencia observa lo que los rodea. Y entonces mi origen aquí en la comunidad es cargábamos agua, del ojito de agua que hoy en día, ahí en esa parte se consigue el parque recreacional Miraca. Ese era el ojito de agua o la sequia, como le decimos aquí Miraca. Y el mundo, todo Miraca y las comunidades cercanas a él, Maicara, Maquibu, hasta Maitiruma, Baraybet, venían a Miraca a buscar agua, a unos emburros, y las mujeres correspondían a cargar el agua en la cabeza. Entonces la muñeca yo la hago con tinajitas en la cabeza, cargando agua. Y otra es la cargadora de leña, la barredora, que ahorita no tengo las piezas para mostrarse, porque como son figuras yo trabajo muy lento. Entonces las cosas lentas, las piezas son poquitas y se van rápido. En total es que tengo un total de piezas, más de 30 piezas en lo que es figuras. Las hago a la plancha y las hago así en talla, pues voy llevando a este bebé. Bebé, que lo puedo hacer gateando, que da con movimiento. Bueno, yo invito a las personas que aún no han venido acá, que no conocen al pueblo Miraca, que vengan para que se den cuenta cómo es el pueblo. Y que hay muchas cosas bellas. Bueno, prácticamente somos todos, hay 36 talleres de artesanos. Estamos laborando las piezas de barro, para que la gente vea y le guste. Y que sepan que este es un pueblito artesanal. Un consejo a toda Venezuela, a mi país, un país tan lindo que Dios nos ha provisto, paraíso pues. No le hagas a nadie lo que a ti no te gusta que te hagan. La moral, la educación, que es tan importante, el respeto a los ancianos, porque eso se tiene que adquirir, los hijos que respeten también a sus padres. Hay amor de parte y parte. Sin amor no hay nada. Es mi Venezuela, mi país. Es mi Venezuela, mi país. Es mi Venezuela, mi país. Es mi Venezuela, mi país.